Música Oye, me enteré que no te gusta robar y no te gusta pagar Yo creo que eso es animal Ay, qué bueno, ya se pasó la boda chera Porque tú puedes beber y no me paga lo que debes Ay, qué bueno, ya se pasó la boda chera Porque tú puedes beber y no me paga lo que debes Ay, qué bueno, ya se pasó la boda chera Porque tú puedes beber y no me paga lo que debes Yo era mi pequeño, tenía un amigo, mi padre Que grababa todos con el cero y se te gusta Pero no me vengo, tenía nada de la duda Que cuando venía, si hay un roma de la cera Porque tú puedes beber y no me paga lo que debes Ay, qué bueno, ya se te gusta robar y no me paga lo que debes Ay, qué bueno, ya se pasó la boda chera Porque tú puedes beber y no me paga lo que debes Ay, qué bueno, ya se pasó la boda chera Y ya se pasó la boda chera